Atacada patrulla policial que acudió a verificar el caso de doble homicidio, el hecho se presentó en la mañana del martes en la carretera que comunica Ocaña, norte de Santander, con Aguachica Cesar. Yair Rivera Álvarez y Heiner, bandón coronel naturales de Pelaya Cesar, se desplazaban en moto por la vía que une los dos departamentos cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas oportunidades ocasionándoles la muerte de manera instantánea. Conductores que transitaban por el tramo nacional se encontraron con los dos cuerpos, por lo que dieron aviso a la policía del municipio de Río de Oro. De inmediato una patrulla salió a verificar la información, pero cuando estaban cerca al punto les fue activado un explosivo que generó aturdimiento al intendente Tony Bustos Vega y los patrulleros Carlos Andrés Salazar Herrera y Sergio Antonio Acosta Martínez, quienes lograron salir de la zona en medio de la confusión. El coronel Giovanni Campos, comandante de la Policía Sur del Cesar, llegó al lugar de los hechos para verificar el estado de los policiales e iniciar las investigaciones por el doble crimen y determinar si la muerte de los civiles fue un señuelo para emboscar la patrulla que llegara a conocer el caso. Mientras que los uniformados se recuperan en el hospital de Ocaña, se conoció que mandón coronel era acuñado del secretario de Gobierno de Pelaya, mientras que Rivera Álvarez era comerciante de restaurante de comida china. El coronel Campos manifestó que se vienen adelantando junto con el ejército acciones de control en el tramo vial con el fin de mantener el control y garantizar seguridad a los usuarios de la carretera, donde hace presencia el grupo armado organizado Los Pelusos. Noticias TV San Jorge llegó hasta este punto antes del alto de San Invilla, vía Río de Oro Aguachica. Aquí dos personas fueron asesinadas en la modalidad de sicariato. Pues según las mismas autoridades, la policía del Cesar están en investigaciones, pues podría tratarse que los tomaron como señuelo para poder atacar a la fuerza pública cuando llegara a atender este caso. Inicialmente hablamos con el comandante de la policía del sur del Cesar. Un caso de doble homicidio fue la información que una patrulla de la policía quiso confirmar en un punto entre Río de Oro y el alto de San Invilla, donde efectivamente habían dos cuerpos baleados en circunstancias que pasaron a ser parte de la investigación. Bueno, se presentó dos personas que transitaban una motocicleta, transitaban en sentido Río de Oro Aguachica, los cuales fueron intimidados por arma de fuego. En el momento en que la estación de policía de Río de Oro llegó a verificar el caso con policía de carreteras, fue activado un artefacto explosivo aproximadamente a unos 30 metros, donde resultaron heridos preliminarmente tres policías, de los cuales uno está en valoración en el municipio de Ocaña. Las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego cortas, según las primeras pesquisas adelantadas por la policía en la escena del crimen. Fueron ultimadas con revólver y pistola 9 milímetros. Los policiales afectados pero fuera de peligro entraron en valoración tras la onda expansiva que los alcanzó, causándoles el aturdimiento. Entre tanto, la policía investiga si la muerte de los dos ciudadanos fue cometida por poner un señuelo a la patrulla que llegara al sitio. Es materia de investigación y lo cual vamos a estar adelantando el proceso metodológico por parte de la seccional de policía judicial. De este procedimiento también hizo parte del ejército nacional. Unidades del batallón Santander llegaron en apoyo de la policía criminalística para hacer el levantamiento y el coronel Bayron Muñoz se refirió a los controles que se están ejerciendo en esta vía para evitar hechos donde pueda resultar afectada a la población civil. El hecho se presentó en jurisdicción de la Brigada 30 del Ejército, por lo que el comandante del batallón Santander llegó al lugar con un grupo antiexplosivos que se encargó de verificar si había más área minada. Bueno, el Ejército Nacional se encuentra en estos momentos acompañando a la Policía Nacional en unas actividades que se encuentran haciendo el levantamiento de dos jóvenes que fueron asesinados. Una vez llegaron aquí a hacer dicho levantamiento, les accionaron dos artefactos explosivos que tenían sobre la vía. ¿El ejército ya verificó si hay más explosivos? Sí, ya se hizo la verificación correspondiente sobre todo el sector, evitando que hayan más artefactos explosivos sobre este sitio. El explosivo, que no pudo hacer daño considerable a los miembros de la patrulla policial, tenía un poder de destrucción importante, solo dejó daños en inmediaciones de la carretera. No, la activación de este artefacto explosivo lo único que deja ahí es de pronto aquí daños sobre la vía, no sobre la vía como tal, sino a los lados, de los cuales se encuentran tres oficiales de la policía, únicamente aturdidos, no fue mayor el daño. El problema que se encuentra ahí sobre la vía son los dos jóvenes asesinados. Sobre el doble crimen y el atentado a la patrulla se adelantan las investigaciones, mientras se espera la llegada de los familiares de los hombres asesinados, cuyos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Ocaña. Poco antes del mediodía se dio paso al tráfico que estaba concentrado aquí en la vía Ocaña-Río de Oro-Aguachica, pues se presentó una congestión bastante importante, vehículos que viajaban desde y hacia Ocaña pues quedaron aquí en esta situación. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de John Hanner Franco, Noticias TV San Jorge.